¡Suscríbete al canal! Es tan buena y sé que nunca has de cobrarme Por eso Dios siempre bendice tu vivir Madre, sé muy bien que has hecho todo pa' ayudarme Y para que yo salga siempre adelante Has sido única madre y padre a la vez Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me la cuidas Yo voy a llorar pa' que esté siempre junto a mí Mamá, tú que me diste la vida Tú que dejaste tus sueños para que yo alcanzara los míos Fuiste mi consejera, mi enfermera, mi maestra de la vida Siempre has sabido cómo sanar mis heridas en las rodillas Y también en el corazón Gracias a ti sé que puedo alcanzar hasta lo imposible Gracias por tu amor incondicional Madre, pido a la vida Me dé tiempo pa' gozarte Y que mis hijos también puedan abrazarme Y disfrutar del gran amor que vive en ti Madre, gracias por darme a mí la vida Y continuar con la rutina De amar, de orar y de velar Siempre por mí Madre, sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios tú me la cuidas Yo voy a llorar pa' que esté siempre junto a mí Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida Si algún día te me das Madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en mi mente Los guardé Hoy desde el fondo de mi corazón Quiero felicitar a todas las mamás bolivianas Quienes con su amor, ternor y comprensión Cuidaron de nosotros y nos amaron Desde el principio hasta el final A todas esas hermosas madres Que ya no están con nosotros Pero nos cuidan desde el cielo Por eso y muchas cosas más Felicidades mamá Te quiero